Buenas tardes a todos y a todas, a los señores y a la señora y a la señorita también Que no cambia y de forma de ser, ni perdón y la fe Que le ponemos un hombre, que no lo trae pa' nada Que no lo trae pa' nada, que no lo trae pa' nada Que no lo trae, que no lo trae, que no lo trae, que no lo trae, que no lo trae pa' nada Con el culo del mar Tus ojos en mi no las puedo mirar, en cortijo los locos no puedo cambiar Mañana me pido, muero sin plan, matando por fan ese pobre titán Llamado a Gután, ganó la Milán, vencido con solo una bala a Vietnam Lo siento a mi hermano, no puedo parar, mantengo lo real, sin porción inmortal Pa' los demás, tan viejos pa' atrás, delante del espejo mi mayor rival Pefeno morir, antes crecer no más, heridas con sabor, racera y tal No cura total, no veo final, soporte vital, corazón de cristal Siempre en el fondo, aunque esta visada, cansada de la tierra, girar y girar No puedo salir de esta viral, buscando mi bien, encontrando mi mal Aunque me muera, no quiero pintar El día que me falla, mi cara es mortal Ramando un cassette, pa' ser inmortal Ramando un cassette, pa' ser inmortal Pa' ser inmortal No puedo salir de esta viral, buscando mi bien, encontrando mi mal Aunque me muera, no quiero pintar El día que me falla, mi cara es mortal Ramando un cassette, pa' ser inmortal Mamá nunca sé, un poder inmortal Un poder inmortal